Muy buenas tardes a todos, espero que tengan un excelente día. Hoy les voy a enseñar a cómo copiar el enlace de Snapchat en Instagram. Y pues para hacer eso posible lo que necesitamos es tener nuestra cuenta disponible de Snapchat e Instagram. Ahora vamos a abrir nuestra aplicación de Snapchat. Una vez abierta nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda donde se encuentre nuestra foto de perfil o avatar. En este caso ya tengo mi avatar y luego hacia la configuración en la parte derecha superior. En ajustes, exacto. Aquí si se dan cuenta tenemos mi cuenta y nombre de usuario. En el nombre de usuario a la partecita derecha de ahí tenemos como una barrita como la que significa compartir. La seleccionamos y pues copiamos directamente este link. Una vez copiada nos vamos a dirigir hacia nuestras notas. Estando en las notas vamos a pegar esta parte de aquí y simplemente copiamos el email que se encuentra aquí. No email sino el link, solo el link. Lo cortamos y ¿qué es lo que hacemos ahora? Muy fácil, nos vamos a dirigir hacia Safari y estando en Safari vamos a escribir bit.ly.com. ¿Por qué? Porque esta página nos va a ayudar a crear nuestro link directamente. Entonces pues lo pegamos aquí y le damos a Shorten. Luego le damos a copiar y listo. ¿Qué es lo que sigue? Pues dirigirnos hacia nuestro Instagram. Una vez estando en Instagram bien lo podemos poner en nuestra historia o bien lo podemos poner en nuestro perfil oficial. Le vamos a dar hacia nuestro perfil y luego editar perfil. Si se dan cuenta aquí tenemos sitio web. En este sitio web pues le vamos a pegar nuestro link que hemos creado. Luego le damos a listo y como se dan cuenta pues ya está hecha la publicación de nuestro link. El cual nos va a conectar directamente a Snapchat. Vamos a tomar, vamos a hacer clic y se dan cuenta que nos dice que vayamos a Snapchat para así poder añadirnos. Exactamente, como se dan cuenta pues nos ha mandado hacia mi perfil y eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta o duda pueden dejar aquí en la descripción del video. Y si en realidad les gustó este video pues dejen un gran like y suscríbanse a nuestro canal. Ha sido todo por hoy, hasta pronto. Video sin audio. ¡Gracias!